Bueno, este programa el sentido que tiene es echar la vista atrás en la línea del horizonte temporal hasta ahora, las audioguías del mar. Sí, las audioguías del mar lo que pretenden es recuperar la memoria de las comunidades pesqueras y de todos los oficios marítimos que se dan en un tramo de costa desde Santipetri hasta el Cabo de Trafalgar. ¿Por qué es tan importante recuperar esta memoria que está viva pero que parece que le damos un poquito de lado? ¿No puede ser? Sí, la memoria significa reconocerse y reconocer a los demás. En definitiva es la identidad de una sociedad pesquera y costera que actualmente está más diluida con otro tipo de actividades como el turismo, pero que son el origen de que ese turismo sea tan exitoso, en concreto en este caso por los excelentes recursos pesqueros que tenemos en esta costa, el pescado de conil, de barbate, de chiclana. Esta app que se llama Audioguías del mar que estáis llevando a cabo, aquellas personas que formáis Sol de Cocos, a quienes estamos profundamente agradecidas, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es? Esta es una app que os podréis descargar en los teléfonos móviles y constará de una serie de itinerarios para recorrer esos tramos de costas que he indicado antes, donde aparecerán una serie de hitos patrimoniales, tanto culturales como patrimoniales, es decir, cómo se pescaba antes, la iglesia del Espíritu Santo, la almadrama que tenemos ahí detrás, los artes de pesca y también pues algunos rituales y en fin, todo el patrimonio cultural y material y también el natural, porque también vamos a hablar de todos los parques naturales y otros espacios protegidos que tenemos en la zona. Bueno, pues este programa va a tratar sobre estas audioguías del mar, recuperar la tradición pesquera, así que comienza la primavera silenciosa. ¡Suscríbete al canal! Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. O mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento una vela. Pues mira, aquí nos encontramos en la playa del Chorrillo, donde antiguamente, a principios de los 80 hacia atrás, porque en los 84 ya nos fuimos al muelle, donde estaban los barquillos que se varaban y se botaban aquí con un trato. Parte de ellos estaban aquí, cuando el terreno, según estuviera el terreno, así estábamos, en el Chorrillo, en la Fontanilla, en fin, los andábamos todos. Con y se dedica a la pesca artesanal, todo lo que tenemos son artes de fondo fijo, no hay artes de deriva de ninguna clase, ni de arrastre. Es palangre y artes de fondo, como he dicho antes, de malle, todo de malle. Las pescas que se han hecho aquí, pues el trasmayo para el salmonete, la arte de breca, el cazonal, la piquera, un arte que se le llamaba minifalda, que es arte de lenguado, y yo me dedicaba mucho a pescar al aval. Que enero, febrero y marzo ya no hay ninguna al aval, ya han desaparecido desde que yo dejé de pescar, para pescar al aval, y eso es en invierno, vamos. Y, pues, aquí, pues, todo lo que hemos hecho siempre ha sido en protección de la pesca, de cuando nadie nos hacía caso, pues nosotros hicimos bidones, con hierros atravesados, llenos de piedra y hormigón, y los tiramos para defender los caladeros. A raíz de ahí, ya el gobierno, pues, tomó carta en el asunto, porque vio que nosotros lo hacíamos por nuestra cuenta, y entonces ellos empezaron a tirar arrecifes. La mitad de las arrecifes, te puedo decir, que las tiraron en piedra, no en arena, porque no nos hacían caso donde las teníamos que tirar que nosotros lo decíamos, sino ya venían puestos en la carta, es decir, que ya venían de antelación puestos que no servían para nada. Eso también lo digo yo porque así lo vivimos. Quien lo ha defendido de emoción, nosotros siempre. Aquí los demás no lo han encontrado eso. Aquí, antiguamente, la red había que jalar la mano. Aquí no había aparatos de ninguna clase, aquí era a mano. Yo me acuerdo, incluso antes de la sonda, un plomo lleno de cebo para encontrar fondo. La tecnología ha sido, digamos, buena y a la vez muy mala, porque la tecnología ha sido la que quitar pescado aquí, no los pescadores. Los pescadores, cuando iban a la mar, no tenían GPS ni... Era por marcaciones, es decir, todas las torres que hay en la costa sirven de marca con los cerros o montañas que hay detrás. Tú tirabas la boya de un chicote de una red y te marcabas, y terminabas y te marcabas. Y luego, por el tiempo, por el horario para tierra, más la marcación, pues tú más o menos tenías una idea, porque al día siguiente tú no sabías si iba a haber niebla o iba a haber bruma, y si iba a haber la costa o no se iba a haber la costa. Tenías que traer horario y la marcación de costa, las dos cosas. Tenías que traer dos marcaciones, una de poniente y otra de levante, en fin, una de derecha y otra de traves. Así era la cosa aquí. Prácticamente, hoy día, todo el mundo son pescadores. Nada más que tienes que meter una marcación en el plote si ya estás pescando en tu sitio, vamos, ni es pescador ni es nada. Pescador es aquel que siempre ha pescado sin tener tecnología, por lo menos para mí. Esto es así. Aquí, ya te digo, de niño aquí, pues de niño aquí, pues los parales, que es con los que se varaban los barcos cuando lo enganchaba al trastor, pues recogiendo, poniendo los parales, recogiendo parales. Por la mañana temprano, cuando venía mi padre de la mar, pues le traía el desayuno. Te puedo decir que con 10 años me tenía que poner yo a remendar las redes, porque yo con 10 años ya remendaba y toda mi vida remendando. Aquí, precisamente, donde estábamos, cuando los botes llegaban ahí, si una red venía muy rota, la arrimábamos aquí para quitarnos del viento, del levante, y aquí mismo, aquí junto a los vallados estos, nos poníamos a remendar. Aquí me he quedado yo muchos días remendando. Incluso tenía un arte aquí, ellos irse a la mar y dejarme ir aquí remendando. Pues solo he vivido yo, vamos, eso es lo que yo, eso ha sido mi vida aquí. Y la de todos, vamos, eso no es de uno solo, eso ha sido de todos, eso ha sido el día a día de todos los pescadores de aquí. Seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y yo creo que sería un gran beneficio para todos si aquí se hace lo que se está a pensamiento de hacer. una reserva marina de interés pesquero. La reserva marina de interés pesquero. Gracias por ver el video. 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 Y como por ejemplo Manuela. Esta había sido mi ilusión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Música Música